Llueve afuera, llueve nada más, está desierta la ciudad Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío cerca de ti, dentro de mí, brillan sol Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que aquí jamás será invierno Invierno Tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar Tras la puerta, ese universo de infinita paz Necesito la calma que tú me das Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que lo que tú me das Tú ves viento, miedo, lluvia, noches grises de una luna Otro invierno de oscuridad Tú me besas, tú me curas, tu calor y tu ternura No lo deja de entrar Invierno 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 Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, no importa nada más, porque aquí jamás será invierno 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 Se cae el cielo y qué más da, invierno El día sigue siendo azul, si estamos juntos El día sigue siendo azul, si estamos juntos Sé que la tierra y el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo Amén